Antes del ajedrez este nuevo video donde vamos a ver una de las aperturas o defensas más sólidas para jugar en ajedrez que es la apertura o defensa hipopótamo. Se puede jugar con negras o con blancas. Generalmente es más común con negras pero también es una opción jugarla con blancas y es una apertura básicamente que es muy sólida, muy rocosa y es una defensa para empatar o en algunos casos para jugar a ganar. Pero es una defensa muy difícil de romper para el jugador que lleva las blancas. Las blancas van a comenzar con e4 generalmente. No importa si empiezan con e4, c4 o c4. El esquema es el mismo básicamente. Porque tras e4 vamos a hacer g6. Podemos hacer b6 también. Pero les recomiendo que empiecen con g6 mejor. Porque g6 es la apertura moderna. No vamos a jugar una apertura moderna, vamos a jugar una defensa hipopótamo. Porque contra g6 la jugada principal es de 4. Queremos que dan de 4. Contra g6 no es de 4. Bueno, en algunos casos es de 4 pero hay algunas ideas, por ejemplo, con f3 que son un poco raras pero son posibles en la apertura Owen. Por eso, bueno, contra f3 también podemos jugar normalmente la apertura hipopótamo. Pero queremos que nos hagan de 4. Queremos al rival cederle el centro. Y tras esto vamos a jugar al fil g6 simplemente. El rival piensa que estamos en una apertura, en una defensa moderna. Que sí estamos, de hecho, en una defensa moderna. Pero vamos a transponer a una defensa hipopótamo en las siguientes jugadas. Ahora d6 al fil c4 que es la jugada principal. Vamos a ver también qué pasa hacia al fil d3 que es otra opción. Caballo c3. Ahora vamos a hacer b6. Y ya vamos formando nuestro esquema de la apertura hipopótamo. Que son estos peones de esta manera. En algunos casos el peón de aquí va a venir a h6 y el peón de aquí va a venir a a6. Y como pueden ver vamos a formar una estructura de peones bastante sólida. Tras al fil e3, al fil b7, d2. Ahora es importante hacer... Bueno, primero que todo caballo aquí. Pero luego vamos a hacer h6. ¿Por qué h6 y no otra jugada? Porque con h6 vamos a impedir esto. Por ejemplo, tras enroque corto. Ahora sí hacemos h6 porque no queremos que el al fil venga aquí. Porque, por ejemplo, si sacamos nuestro caballo de 7 a 7. Siempre hay unas ideas molestas con el al fil h6. Y no nos preocupa cómodamente la apertura hipopótamo porque necesitamos el al fil de g7. Para defender al posible enroque que pueda haber. Porque no siempre nos vamos a enrocar. Hay ocasiones donde vamos a hacer rey f8 y rey e8. Simplemente esperando lo que quiera hacer el rival. Por eso, h6 en esta posición. H3 o cualquier otra jugada. Y caballo de 7. Ahora tenemos nuestro esquema de la apertura hipopótamo. Que son estas piezas situadas así. Los pianos situados de esta manera. Y si hacen a4, por ejemplo, en esta posición. No queremos hacer h5. A5 porque contra a5 siempre debilitamos algunas casillas. Por ejemplo, las casillas blancas quedan bastante debilitadas. Las casillas de b5. De b5 puede venir un caballo ahí para aprovechar las casillas. Y no podemos botarlo con c6. Porque el peón de d6 siempre está cayendo. Por eso vamos a hacer a6. Que es una jugada... Bueno. Se conoce esta jugada como la jugada de rompeolas. Coloquialmente en ajedrez. Porque contra... Contra a5 tenemos b5. Entonces, estamos impidiendo que esta torre se active. Estamos cerrando completamente la posición. Y de esto se trata. Esta apertura, esta defensa. Se trata de cerrar completamente la posición. Y solo abrir la posición. O realizar un ataque. O una ruptura de peones. Cuando creemos que tenemos algún tipo de ventaja. Si no, vamos a mantener la posición cerrada. Vamos a hacer, por ejemplo, cosas como rey f8, rey e8. Y esperar a que el rival haga algo. Si hace h4. Y h5. Vamos a hacer g5 simplemente. Y si hace esta ruptura. Vamos a hacer esto. Si hace esto. Podemos capturar aquí. Luego podemos comer el peón. O también podemos hacer d5. Y en esta posición, por ejemplo. Si hacen alfil b3. Que sería una imprecisión. Porque tenemos b4. El caballo se retira. Tenemos esto. Y si comen aquí. Tenemos alfil por. Tienen que dañar la estructura de peones. Luego nos ceden esta diagonal. Y en esta posición. De hecho, estaríamos jugando para ganar. Entonces, las blancas. Posiblemente no se equivoquen con alfil b3. Pueden hacer algo como alfil d3. En esta posición. Alfil d3. Y contra alfil d3. Ya no tenemos b4. Pero tenemos una jugada interesante. Que es f5. Porque la idea de f5 es. Si e por f5. Tenemos g por f5. Abrimos la columna g. La torre de g8 va a presionar el pion de g2. Y el alfil también. Esta diagonal va a ser bastante poderosa. Entonces. Esa es una posición que nos. Que nos conviene. Y lo que pasa es que si no toman en f5. Por ejemplo. Hacen otra jugada. Torre a d1. Digamos. Tenemos. Tenemos b4 en esta posición. La misma idea. Pero. Ahora es incluso peor. Porque cuando el caballo se retira. Tenemos. Peón por. Atacando al caballo. Y atacando al alfil. Y vamos a ganar una pieza. Y vamos a ganar la partida. Ahora. También tenemos otra acción. Que no es f5. F5 es la acción más arriesgada. Y dinámica en esta posición. Pero si queremos jugar. Un poco más sólido. Un poco más. Tranquilos. Tenemos la idea. Más posesional. Bueno. Posicional entre comillas. Una idea rara. Pero que es posible. Que es. Rey f8. La idea de rey f8. Simplemente esperar. Y intentar jugar por tablas. Por ejemplo. Las blancas hacen esto. Rey f8. Las blancas traen la torre aquí. Rey f8. Las blancas mueven la torre. Rey f8. Y básicamente vamos a hacer estas jugadas. Hasta que las blancas quieran hacer algo. Si las blancas mueven cualquier pieza. O no hacen nada importante en la posición. Vamos a seguir moviendo. Rey f8. Rey 8. Si las blancas toman la iniciativa. Y quieren romper en el centro. Con d5. Simplemente tenemos esto. E5. Y el mismo plan. Rey f8. Rey 8. Y jugar básicamente por tablas. Y si las blancas. Hacen otra jugada. Que no es tan buena. Por ejemplo. La otra ruptura. Que es e5. Tenemos alfil por. Peón por. Y podemos cerrar el centro. Y seguir con la misma idea. De rey f8. Rey 8. A tablas. O también podemos jugar a ganar. Tras g por f3. Tenemos esto. Peón por. Peón por. Y caballo por. Atacando al alfil. Y en esta posición. Ya estaríamos jugando. A ganar. Básicamente. Estamos intentando comer al alfil. En algún momento. Nos vamos a rocar. No ahora. Porque perdemos el peón de h6. Vamos a intentar comer ese alfil de aquí. Tal vez intentar cambiar las damas. Traer el caballo a. F5. Luego un roque. Traer las torres al centro. Y estamos bastante bien. De hecho. Estamos. Estamos con una estructura intacta de peones. Mientras que las blancas. Tienen estos peones doblados. Que son. Son una debilidad bastante. Aprovechable. En el final. Entonces. Como pueden ver. Es una posición que. Que nos favorece bastante. Ahora vamos a ver. Otra. Otra posición. Alfil de 3. Como dije. Alfil de 3. En vez de. En esta posición. Recuerden que hicimos. Que analizamos. Alfil de 4. Pero vamos a ver. La variante de. Alfil. De 3. Bueno. Vamos a seguir todavía. En la variante de alfil de 4. Me faltan algunas variantes. Para analizar. En esta posición. Dijimos que íbamos a hacer. H6. Luego. H3. Por ejemplo. Alfil de caballo. Y 7. Si hacen. A4. Bueno. La misma idea. A6. Y B5. Todo esto ya lo analizamos. Entonces. Vamos a volver. Un poco para atrás. Y vamos a analizar. Alfil de 3. En esta posición. En vez de alfil de 4. Alfil de 3. Vamos a analizar ahora. Por cierto. Según la. Según Stockfish. Según la máquina. Es. Es la mejor jugada. Y es una. Es la mejor jugada. Por una razón. Recuerden que. Contra alfil. C4. Teníamos B5. Tras A4. A6. Teníamos B5. En esta posición. Donde las blancas. Tenían que retroceder. Alfil. D3. O A B3. Contra D3. Teníamos F5. Y bueno. Esta es la razón. Básicamente. Por la cual. Alfil de 3. Es mejor que alfil. C4. Porque. Defiende este peón. Y. Y. Impide algunas. Algunos. Algunas cosas tácticas. En el futuro. Además. Además. Alfil C4. No es una jugada de ataque. Realmente. Pone un ojo. En la casilla F7. Pero. Nuestra idea es hacer E6. Así que no. No atacan nada. Con alfil C4. Pero aún así. Es la jugada que. Realizan. La mayor cantidad de jugadores. Ahora vamos a ver. Alfil E3. Si. Si. Ven alfil E3. Tal vez es un jugador. Que esté preparado. O tal vez. Es un jugador. Que simplemente adivinó. La mejor jugada. Y. No sabe que es realmente. En esta posición. Contra alfil D3. Vamos a hacer B6. La misma orienta. Enroque. Alfil B7. Alfil E3. E6. Caballo aquí. Ahora podemos sacar el caballo primero. Y no hacer H6. Porque la dama no está en D2. Así que. No. No es necesario realmente. H6 primero. Ahora dama D2. Ahora sí H6. Para impedir que el alfil venga aquí. A4. A6. La misma idea. Contra A4 siempre vamos a hacer A6. Porque nuevamente. Contra A5 tenemos. Contra A5 tenemos B5. Ahora H4. Y bueno. Es la misma idea. Contra H5. Tenemos G5. Y cerramos nuevamente la posición. H5. H5. G5. Se intentan romper ahora con D5. Tenemos E5. Y. Ahora tenemos esta idea. Nuevamente. F5. Una idea bastante interesante. Hay otra acción que es enroque en esta posición. Pero la idea de las blancas es hacer esto. No ahora porque podemos comer. Pero en algún momento eventualmente quieren hacer F4. Tal vez G3 para F4. Que es arriesgado porque obviamente van a debilitar su enroque. Pero quieren hacer esta ruptura porque si no. Porque si no es tabla. Básicamente la posición está completamente cerrada. Las blancas necesitan activar sus piezas con G3 y F4 quizás. O incluso F4 e intentar sacrificar algún tipo de piezas para darle movilidad a la dama. Que puede pasar para el flanco de rey. Pero igualmente es muy arriesgado. Vamos a hacer F5. Vamos a quitar todas las higas de F4. Porque obviamente estamos haciendo una ruptura de peones. Y ahora F4 no nos sirve para nada. Vamos a hacer ahora. Bueno. Van a hacer peón por. Y ahora una decisión importante. No vamos a capturar este peón inmediatamente. Sino que vamos a hacer caballo F6 primero que todo. G4 para defender todos los peones. Pero van a dejar caer este peón. Aquí tienen que tomar una decisión. Si defender este peón. Que no lo pueden defender realmente. Porque lo atacamos con tres piezas. Y tarde o temprano va a terminar cayendo. O la otra decisión es defender al peón de H5. Van a hacer G4 porque es la única opción que tienen. Defender este peón. Porque este peón no lo pueden defender. No lo pueden defender más. Porque lo atacamos con tres piezas. Y no pueden defenderlo. Solo hay un defensor y tres atacantes. Entonces pueden sumar otro defensor aquí. Con alfil C4 defendiendo también con la dama. Impidiendo que comamos eso. El peón de D5. Pero también va a caer el peón de H5. Y luego tenemos ideas con H5, H4. Para intentar hacer un ataque por el franco de rey. Luego rey D7. Para intentar pasar la otra torre por aquí. Y entonces, en la mayoría de los casos, según la base de datos, de jugadores de menos de 2000 de elo. Es importante recargar eso. Hacen G4. Entonces, capturamos el peón. Y ahora tomamos el alfil. Vamos a intentar dominar este diagonal. La otra opción es tomar de caballo también. Lo que pasa es que si tomamos el caballo también hay ideas con F6. Que son bastante molestas. Por ejemplo, sacrificando un peón. Volvemos con el caballo. O hacemos alfil por para comer aquí. Y luego entran aquí con jaque. Y en algún momento F4 también. Sacrificando. Porque va a venir torre E1 y luego F4. Y es bastante, bastante incómoda esa posición. Por eso, no nos vamos a complicar. Vamos a impedir que este peón avance. Y vamos a capturar simplemente alfil. Y estamos en una posición bastante bien. Bastante buena. Una posición bastante sólida. Ahora vamos a volver al inicio. Y vamos a ver en esta posición. En esta posición vimos que las blancas se enrocaban en corto. Vamos a ver rápidamente que pasa si las blancas se enrocan en largo. Donde básicamente es lo mismo. Seguimos las mismas ideas. Por ejemplo, ahora H6. Nuevamente. No vamos a permitir que la dama, que el alfil inglés ingrese en H6. Ahora D5. Las blancas, como tienen esta batería. Se dice batería, por cierto, en ajedrez. Cuando dos piezas están en una misma columna o diagonal. Esta batería de dama y torre. Están dominando la columna de... O bueno, no nominando realmente, porque la columna no está abierta. Además, nuestro rey está en el centro. Entonces, las blancas seguramente van a seguir los principios básicos de la apertura. Si el rey está en el centro, tenemos que abrir la posición para permitir algunos ataques. Lo que pasa es que contra E5 simplemente tenemos E5. Y vamos a cerrar nuevamente la posición. Y si hacen E5, que es la otra apertura, la otra jugada crítica. Que por cierto, E5. Es una jugada muy importante de recordar. Tenemos que hacer la jugada... Primero que todo alfil por F3. G por F3 le doblamos peones. Y ahora... Y ahora D por E5 es un error. Porque lo que pasa es que no nos van a tomar aquí. Si tomaran aquí, sería una posición bastante buena para nosotros. Ganamos un peón. Nos quitarán el enroque, pero nuestro rey está bastante seguro en E8. Porque luego vamos a venir aquí. Estamos atacando al alfil. Y bueno, podemos venir, por ejemplo, hacke. Venimos aquí. Y le seguimos atacando al alfil. Luego vamos a desarrollar nuestro caballo por aquí. Vamos a intentar cambiar aquí. Y vamos a llegar a un final donde tenemos... Tenemos una estructura mucho mejor y... Y piezas un poco más activas. Probablemente terminemos ganando este final de... De dos caballos y alfil contra dos alfiles y un caballo. Lo que pasa es que no vamos a llegar a este final. Porque si nuestro rival está bien preparado, no va a ser la jugada peón por. Sino que va a ser esto. Va a ser de cinco. Y esta es la jugada crítica. Donde la máquina en esta posición le da cinco puntos de ventaja a las blancas. Es decir que las blancas están totalmente ganando en esta posición. Y es verdad, porque nosotros no tenemos tanto desarrollo como las blancas. Las blancas están haciendo una ruptura de peones que no podemos rechazar. Porque obviamente este peón no puede avanzar. Por eso tenemos que tomar una decisión. Si capturar aquí, que es malo. O hacer otra jugada. Por ejemplo, como caballo aquí. Pero nos van a comer aquí. Y estamos en una posición totalmente... Totalmente horrible. Porque hay demasiada presión en este caballo de aquí. Aparte, el rey está cortado. No se puede enrojar. Las blancas están enrojadas. Tienen una ventaja de desarrollo mucho mayor. Y van a ganar la partida. Por todas esas razones. Y si comemos aquí. Por ejemplo aquí. Tienen esto. Tienen dama por D5. Atacando a la torre. Atacando a mate aquí. Y vamos a perder la partida rápidamente. Por esa razón. En esta posición vamos a hacer la jugada... D5. Y... Tras alfil B3. Caballo aquí. Ahora contra H4 vamos a hacer H5. Porque si permitimos ahora H5. Realmente esta jugada rompe ahora. Las G5 no sirve. Porque tienen F4 luego. Por eso H5. Y por cierto. Debilitamos la casilla G5. Pero no hay una forma correcta de... De aprovecharla. Por ejemplo alfil G5. C6 simplemente. Y aquí he parado la teoría. Porque creo que es... Hasta la jugada 10 está bien aprenderlo. No hay necesidad de aprender más. Porque el plan es sencillo. Es básicamente... Avanzar a H5. B5. Intentar atrapar este alfil. Luego esto. Y luego B3. Y abrir totalmente el flanco de dama. En un roque corto. Este caballo puede venir aquí. Pero primero tenemos que sacar la dama. Para algún lugar. La torre quita. La es para defender al caballo. Y estamos en una posición completamente... Sin problemas. De hecho la máquina en esa posición le da una ventaja a las negras de menos 7. Que no es una ventaja abrumadora. No es una ventaja totalmente decisiva. Pero es una ventaja que... Desde el punto de vista humano. Esa posición es mucho más fácil de jugar con negras que con blancas. Y esto ha sido todo este video. Todo por este video. De la apertura hipopótamo. Espero que les haya gustado. Si es así pueden dar like. Suscribirse al canal. Compartir el video. Y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. Y muchos edres.